¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? De lo mejor acá les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar jugando Bloodfruits y el día de hoy vamos a probar la update que salió de Navidad. Esta update está bastante fachera, por lo que vi metieron la nueva fruta T-Rex, lo de reparar los barcos y un par de cosas más que vamos a estar mostrando a lo largo del video. Pero antes de comenzar quería hablar de algo serio. Estuve viendo que básicamente esta update fue de las peores que han sacado. La sacaron sin avisar, con muchos bugs de que enemigos se desaparecían, había NPCs que no aparecían directamente. Creo que no metieron la dragón, lo voy a probar y voy a ver, pero creo que no la metieron porque eso viene en la parte 2 del update, junto al estilo de pelea y otras cosas más que ya vimos antes. Vamos a probar todo porque no nos vamos a dejar llevar por las malas opiniones. Vamos a ver si es todo tan malo como lo aparenta. Y tenemos lo que vendría a ser un paquete de bestia que te da por 6.000 Robux, la Gitsune, la T-Rex y la Mammoth. 2 millones de dinero, 10.000 fragmentos y te pone que las frutas en el inventario. Supongo que estas frutas te las dará también en tu inventario. Supongo, ¿no? No sé qué será, pero por las dudas no lo voy a comprar. También hay otro más que es Holiday Bundle, que te cuesta 3.000 Robux. Uf, qué dolor. ¡Eh, la T-Rex! La nueva fruta, ya la tenemos acá, la vamos a comprar para ya tenerla lista porque el paquete a mí no me sirve porque ya las tengo. Vamos a comprarla y perfecto, ya tenemos la T-Rex ahí abajo con el medidor de furia y todas las cositas que ahora la vamos a subir y eso y se las muestro muy por encima porque ya la vimos en el video de la T-Rex que reaccionamos a la actualización. Así que no la voy a probar tanto. Algo que me preguntaron mucho es dónde está la nueva zona que se encuentra en la isla Tiki porque no la encuentran. Hablo de la zona de reparar los botes. Esta es la última isla de todas, la recientemente agregada. Ahora, para poder encontrar la zona oculta donde está lo de los barcos tienen que venir hacia acá arriba y para que se puedan guiar en el lado contrario donde está ese palo, lo que van a hacer es usarla como referencia para tirarse por esta esquina y la tienen que estar más o menos mirando y ahí tienen la puerta. Está como una puertita acá oculta. Entran por esta puerta oculta, se tiran y acá abajo van a encontrar la nueva zona con el señor de los botes. Esta es la primera vez que le hablo directamente. Me pone que para poder usarlo necesito derrotar a 20 tiburones. No me la contes. Bueno, voy a ir a hacerlo. La fruta Buda creo que será lo correcto. Estoy fijándome en la página y acabo de ver que la fruta T-Rex cuesta 2.700.000 de dinero. Se posiciona por encima de la Mammoth pero por debajo de la Dote. Bastante buen lugar. Igualmente para mí esta fruta tiene que bajar o la tienen que actualizar. No puede ser que sea mítica. Y vamos a derrotar a los tiburones y a ver si tengo un poco de suerte y los puedo derrotar rápido. Los enemigos que tenemos que derrotar son estos de acá. Están un poco felices. Dice que se encuentra desde el nivel 1 hasta el nivel 6. De manera random. Espero que tengamos un poco de suerte. Miren, ahí tuve suerte y me salió un tiburón. Si usamos el Haki es un poco más fácil. Se ve un poco diferente la foto. No te voy a mentir. Me engañó. Me voy a transformar en la UDA para hacerlo más rápido y lo derroto con los básicos directamente. Voy 1 de 20. Encima no te avisan. Tipo no te ponen un cartel. Voy a morir por los rayos. Ya llegué hasta el nivel 5 y me salen muy pocos. Ahora me salieron 2 de suerte, pero salen muy poquitos. Así que me va a costar bastante hacer esto. Cuando termino, vuelvo. Bueno, bueno, bueno. ¿Y eso? No, me acaban de destruir el barco. Voy a agarrar un barco más chiquito. Miren esto. Se me ocurrió ponerme la fruta T-Rex y me salió una cola. Creo que esta fruta tiene ataques básicos ya incluidos. Así que puedo usarlos para farmear bastante fácil. Lo único malo es que como no tengo la raza de los pescados, el agua me hace mucho daño. Pero bueno, es bastante fácil farmear con estas frutas igual. Porque los empuja. Me gusta más el click de estas que el de la Kitsune. No te voy a mentir. No sé, es tan lindo. Igual es el mismo, ¿eh? Es raro. WTF. Ahora voy a probar la Z. X. Esto me encanta. Va a estar buena para farmear. Por cierto, el próximo video seguramente sea en uno del 700. No me da con el peso. Eh, me salió una notificación arriba. Evento en 5 minutos. Estamos a las 7.55. Cada hora exacta. O sea, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. Van a estar dando frutas en el evento que se encuentra en la isla de Navidad. Ahí me ponen que faltan 4 minutos. Bueno, me voy a quedar esperando acá. Agarro la fruta a ver que me toca. Si tengo suerte. Y vamos a seguir farmeando tiburones. Miren, acá está el de las candies. Faltan acá NPCs, ¿no? Yo había visto que habían 3 más. Seguramente los puso distribuidos por el mapa. Acá como ven, vemos uno. Gritty Elf. Que este. Me dice los candies que tengo. Y puedo comprar fragmentos con los candies. A ver, ¿qué es esto para farmear? No, es muy linda para farmear. Es mejor que la Kitsune casi. Los empuja igual mucho. Yo usaría 1, 2, 3 nomás. Pero está muy buena. Y esto está increíble. No me están dando candies. Ni uno, ¿eh? Ya tengo la C. Uh, lindo. Ni un solo candy. Dice que los caramelos se pueden obtener derrotando NPCs o jefes. Que no estén 100 niveles por debajo del jugador. O sea, si vos estás 100 niveles por debajo mío, como este enemigo de acá, no me va a dar nada. Solo me van a dar los que sean más o menos de mi nivel. Ah, qué difícil. Básicamente tienen que estar al mismo nivel. O similar. No más de 100 niveles de diferencia. 3 de 4 de que el jugador no reciba ningún caramelo. O sea, es muy difícil que te toque. Sin embargo, los jefes tienen 100% de posibilidades de que te lo dropeen. Y te dan entre 9 y 13 caramelos. Está muy buena esa data. Por cierto, el evento de navidad ya está acá. Está en starting. Y tienen que meterse en el círculo rojo. No. Como yo no estaba en el círculo antes de que empezara, no me dio nada. No me la contes. Bueno, eso fue una prueba perfecta para que vean que tienen que estar en el círculo. Miren, acá encontré otro que es Santa Claus. ¿Qué hace este? Uy, sombrero, santa y trineo. Yo tengo las 3. Si no, estoy mal. Bueno, igual no tengo candies. El otro está acá, mira. Elfo mágico. A ver. Este me da experiencia, reembolso estadística y cambio de raza. 100 por cambiar la raza. A ver, que me toque la pescado. Ah, me tocó la ángel. Voy a probar de vuelta. Dame una buena, por favor. Ah, volvió lo mismo. Tengo doble cola. Eww, acá abajo me pone dragón en proceso. ¿Me la puedo equipar? Lo vamos a ver más tarde. Por ahora voy a seguir farmeando pescados para la misión. No sé si esto es mala suerte o suerte, pero me acaban de salir como 10 tiburones seguidos. Con esta habilidad, pero me lo farmeo facilísimo. Tengo la peor suerte. Ese no era el tiburón que quería. Voy a tener que pelear. Le quito muy poco. Mi problema es el agua. Como no tengo la raza pescado, no puedo nadar. No la quiero, la necesito. Dámela. ¡Vamos! A la primera. Mirá esa doble cola, padre. Hermosa. Ya no me hace daño el agua. ¿Qué es eso que estoy viendo ahí arriba? Se veía una islita antes ahí. ¿Qué es eso? Me vienen estos pescados, pero ahora soy mucho más poderoso que antes. Literal, puedo estar en el agua como ellos. Ya no me pueden derrotar, pero ni loco. Encima ahora puedo nadar re lindo. Ni un ni un ni un. No, no puedo. No puedo con mi curiosidad. Lo necesito. En otro momento voy por los pescados. Necesito ver eso. Voy. Me acabo de ir completamente engañado. O sea, en ese lugar que está ahí, que no sé si se puede ver bien. La isla esa que estaba viendo está en esa parte. Me alejé tanto que ya no veo ninguna isla. Ni nada. O sea, me fui totalmente engañado. No había nada ahí. Miren cómo caigo infinito. Es que... Ve que ahí se ve perfectamente. Como estás lejos se ve muy bien, pero cuando te acercas no. Me dice que tengo que derrotar uno más. ¿Cómo me voy a quedar a uno? Necesito uno y me salieron tres. No me rompan el barco. Ahí estamos. Vamos a entrar por acá. Por favor, dámelo. Bien. Pergamino legendario me dio. Bastante bueno. Y ahora ya puedo comprar por 3.000 la habilidad de poder romper árboles. Si yo rompo un árbol no me da nada. Pero si compro la habilidad con 3.000 fragmentos voy a poder la nueva habilidad de esta. Para poder reparar los barcos. Y ahí como pueden ver tengo 0 de valor. Y esto me pide 500 de valor y 1.000 fragmentos para poder tener el nivel 5. Lo bueno de todo esto es que ya puedo romper árboles y que me den madera. Vamos. Me dieron 4 de madera. Y acá tenemos Goodimple. Vamos a farmear madera. No me dio. Creo que tiene un cooldown. Para poder romper árboles. Tienes que esperar un poquito de tiempo. Si no tengo mal entendido todo. La madera nos va a servir para poder reparar el barco. Y me aparece acá un martillito con el cual puedo reparar el barquito. Voy a darle click. Y ya tengo para repararlo. Como está full de vida no puedo. Miren mi martillito. Que lindo. Vamos a derrotar a estos tiburones. Obtuve valor. Eso es nuevo para mí. Ahora al derrotar tiburones puedo conseguir la moneda que vimos antes. Ahí tengo el martillo puesto. Y tengo que mantener el click apretado para que lo repare. Esto está muy bueno. Le da 10 de vida cada madera que gasto. Y voy subiendo también el nivel de la mejora de barco. Como pueden ver no puedo volver a llenarle la vida por completo. Hay un pedacito que me falta. Qué lástima. Pero está muy lindo eso. Yo tengo ahora mismo 200 de valor. Y necesito 500 y 1000 fragmentos. Para tener más chance de que me den por 2 al destruir árboles. Y eso lo iremos mejorando aún más. Como ven lo tengo nivel 3 por haber mejorado mi barquito y todo. Está lindo. En 10 minutos sale el evento. En este no lo voy a perder. Por mientras voy a aprovechar y voy a subir el nivel de las frutas T-Rex. Para ya tenerla maxeada. Y en uno de 700 seguramente sea el siguiente video que suba después de este. Así que lo van a poder ver. No miren esto. Es literalmente un abuso. O sea lo estoy mandando contra la esquina todo el tiempo y no me puede hacer nada. Está rotísimo esto. Vamos los pibes. Ya conseguí la siguiente habilidad que es la F. ¿Puedo saltar hacia un lugar? No me la puedo creer. Vine al lugar este para agarrar el regalo porque sale en un minuto. Sí. Tuve 2 horas para grabar este video. Y literalmente está el servidor lleno. Esto está muy lindo. O bueno. Estaba. ¿Y este esqueleto? Esta vez no me va a pasar nada malo. Ahí me apareció el regalo. Y me va a abrir algo y me va a dar algo. A ver. Ojo. ¿Puedo elegir uno? Voy a elegir el rosa. Ahí está. Me tocó la roque. No puede ser. Bueno. Ahí hay una fruta a 300 metros. Capaz que con un poco de suerte esa está mejor. A ver mi suerte. ¿En serio? Tercer intento. Que me toque algo bueno por favor. Comprar. No puede ser. Tres veces. Mal. Esto es increíble. Ya con esto debería tener lo que vendría a ser la fruta T-Rex marciada. Bueno. Perfecto. Tenemos todas las habilidades y la vamos a probar. Les quiero mencionar algo que no me gustó mucho. Arranca desde cero. Y es demasiado lento en subir. Como ven sube muy muy poquito. Muy poquito. Y en caso de que golpees enemigos. Esto más rápido. Pero tampoco es que suba una locura. Así que es medio difícil que logres cargar el medidor de furia en un PvP si te hacen un combo. Pero igualmente está bastante bien. Que tenga ataques básicos. La hace para mí de las mejores frutas para farmear. Porque que tenga esto ya es muy bueno. Luego tenemos ya la Z. Que ya la vimos antes. Lanza hacia adelante un ataque. La X que succiona y luego lo saca. Luego la C va hacia un enemigo y ataca. La F es un salto que hace daño al caer. La V es la transformación. Pero necesitamos tener la furia completa. Así que la vamos a cargar. Y nos transformamos. Al transformarnos caen meteoritos. Que hace que está muy lindo. Y es la primera vez que la veo en persona. Me gusta mucho la transformación. Tiene dos deditos. Los ataques básicos son bastante parecidos. Y como ven ahora le dejo un veneno. Cuando lo ataco le dejo veneno. Directamente con atacar salesca es veneno. Es veneno. Está muy bueno eso. Tengan en cuenta que tengo puntos en fruta. Luego tenemos la Z. Que cambia bastante. Hace un ataque con la cola. La X lo succiona y lo escupe. Los dashes están muy pero muy lindos. Me gustan mucho. Y el salto también cambia. La C. Vas hacia un enemigo. Lo agarras y lo das contra el suelo. Jefe cargas un salto. Que salta y explota. Está súper lindo. Y bueno eso es básicamente casi todo. No hay mucho más para mostrar. Y esta sería la fruta. Vimos también el evento. Vimos también lo de los barcos. Lo que quiero ver antes de terminar el video. Es el tema del que dice. Con la fruta dragón. En progreso. Vamos a darle. Y vamos a ver si esto llega a funcionar. Me la pude equipar. Y vamos a ver las habilidades. Son iguales. No me la contés. Y bueno tendremos que esperar a la siguiente. Actualización para poder ver la nueva dragón. Según tengo entendido. A los de Blood Fruit. Les pasó algo. Que esto se los voy a comentar a ustedes. Les pasó algo. Con lo cual perdieron. Todo lo que habían hecho con la dragón. Y tienen que volver a hacerla de nuevo. Así que si ven que tarda un poco. En poder volver a traer la fruta. Al juego. Mejorada. Es porque la están haciendo de nuevo. Está buena las cosas que metieron. Están metiendo actualizaciones más seguido. Se están cumpliendo con su palabra. Así que para mí. Es algo positivo. Así que bueno nos vamos. Y espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hoy me levanté temprano para hacer este video. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.